Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo número 6 de Maneras de Chicos. El capítulo número 6. Esto ya prendió motor y ya está como... ¿Por qué? Porque Boon y Tan ya se están acercando más, están como más cerca, como... ¡Oh! Por fin. Esta chica, no me acuerdo el nombre, esta chica era estudiante que apareció internada por, no sé, capaz... La están drogando, o se está drogando, o la están destruyendo, o algo así. Está con la mafia, no sabemos. También murió el periodista. Yo les dije que iba a aparecer mis niados. Yo se los dije, chicos. Y después, ¿qué más? Nada más. ¿Alguien encontraba la tarjeta de memoria? ¡Oh! ¡Sí! Boon, encontraba la tarjeta de memoria en su estómago. ¡Ay, qué tétrico, ¿no? Muy tétrico, pero bueno. Encontraba en su... ¡Eh! Lo encontraba en su estómago la tarjeta de memoria. Pero chicos, recuerden, si les gusta el contenido, suscribirse, compartir, comentar. Y también si quieren, pues, en redes sociales y nada más, chicos. Solo eso. Así que nada, chicos. Sin nada más que decir, ¡comente! Mmm, esta agua está fría. Este termo no sirve. Uh, mirá. ¿Qué es esta embarazada? Genji le estaba embarazada. Genji le estaba embarazada. ¡No puede ser! ¡A la verga! Mmm, boom, y tan. ¡Ay, por Dios! La tarjeta de memoria no puede ser, no puede ser la tarjeta de memoria. ¿Qué va a pasar ahí, chicos? ¿Qué va a pasar ahí? No sé, no sé qué va a pasar ahí. ¿Qué va a encontrar? Las mismas fotografías que vio el... El periodista. ¡Ay! Que mostró la casa del mafioso. La casa del hermano de... Del tutor tan. ¿Se acuerdan? Mmm, mirá, no lee el disco. ¿Se hará dañado? Uy, no lo lee. Pero, chico, eso no se lo puede llevar, es evidencia. Mmm. Mmm. ¿Qué está haciendo la curva por la muerte de Pat? ¿Qué está haciendo la curva por la muerte de Pat? ¿Qué está haciendo conmigo? ¿No sé, Bu? ¿No te pareció raro que se lo haya tragado? ¿Y vos lo estés agarrando? ¿Se van a meter a la casa de Pat? ¿Del periodista? ¿Onda? Amigo, no sé, recién se murió ¿Por qué te vas a meter ahí? Mira, qué linda casa, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué linda casa! Mmm, todo desordenado ya entraron a su casa ¿O está todo mojado? Se entró la lluvia Mmm, le apagó la linternita para que no lo descubran Precavido un... Tándigo Es que ya tiene experiencia, Tan Ya tiene experiencia Uh... Hay alguien ahí Hay alguien ahí Hay alguien ahí ¿Se imaginan que sea la... La hermana de Genkira? Ah, no, está caliente el agua Uh, alguien ya entró a su casa Uh, mirá toda la foto de Genkira Mmm... Uy, qué cam... No vas a encontrar nada, Tan No van a encontrar nada, Boon Uh, uh, llegó, llegó camioneta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Llegó una camioneta Uh, los matones son Son los matones ¿No son los amigos de Tan ese? Oh, se golpeó la rodilla, jajate joder, Boon ¡Ah, no! ¡Es el oficial! ¡Oh, por Dios! ¡Noooo! ¡No! ¡Es el oficial! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Los encontró! ¡Oh, por Dios! ¿Qué están haciendo acá? ¡Oh, por Dios! ¡Los apuntaron con el arma! ¡No puede ser! Uh, les dio la laptop ¡Les dio la laptop! ¡Ay, no! ¡No se la quiere dar! ¡Oh, Maxi! ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! 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 Uh, ¿se van a pelear por el laptop? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Buenas bellas! ¿A qué fueron ellos? ¡Qué buen favor! Oh, se los va a llevar presos, no puede ser Estos dos van a ir presos Ah, no Medio mafioso el policía, eh Oh, los dejo ir Los dejo ir, que buen policía Hace muy mal de trabajo Oh, lo está curando, lo está curando el piecito Si es peligroso deberías dejarlo hacerlo por mi cuenta, lo quiere descartar ya Ay, no quiero que nadie más esté en peligro Ah, disculpame Oh, escucha, me lo quieras o no No te dejaré que te enfrentes estas cosas tú solo Oh, te lo dije de verdad Oh, por Dios Bun se enamora Te protegeré Oh, oh, por Dios Ay, qué tierno Qué tierno, qué ternurita es, Gun Tan, digo ¿Quién es este? Está, qué tal si estás viendo por no ver Ah, mira, la SD estaba rota, la tarjetita La fueron a reparar Ah Ah, puede recuperar los datos Que llamaré cuando termine Esto me suena a nismiado Lo van a nismiar a este chico Se lo aseguro Lo van a nismiar Acuérdense lo que les digo Mira cómo te miran No quiere saber nada ¿De dónde sacaste las drogas? Dame las drogas, Lisa De mis amigos Medio raro Y te ibas con un viejo en un auto Yo te vi, yo te vi, Nam A mi novio le gusta usar la violencia Lo que no entiendo Al final, ¿en qué está metida esta chica? El... Apareció el policía Ay no, este está metido con lo de la mafia y todo Mira como lo mira Mira como lo mira Maldito, no lo mire eso, sí ¿De dónde sacaste las drogas? De un amigo Amigo de la pandilla de motos No te creo esa, amiga Oh, metanfetamina Para amiga, te daba fuerte, te daba fuerte amiga Le dio en el alta Medio raro que le hayan dado el alta, ¿no? Uh, mira, 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 mira Se va con el... ¡Ay no! Se va con ese Que sale... Jodeme que sale con ese viejo Si sale con ese viejo me muero Me muero ¡Ay no! Me caigo de culo, chicos Me sale con ese... ¿Ese es su padre? ¿Con el congresista? ¡Hola, verga! Chicos, recuerden que la... Que la tarjeta de memoria Gengira se la dio al periodista Pero se le cayó al fiscal que desapareció Cuando se peleó con Tan Y por esa tarjeta de memoria Murió... Murió el periodista Y la encontró Boone Y ahora la va a grabar Va a ver que tiene El que arregla las tarjetas El informático No sé, en las computadoras Y le va a pasar algo ¿A cuánto le ha puesto? Che, un re enredo de esta serie Esto es un re enredo de esta serie, chicos De que estoy como... Uniendo hilos Como... ¡Ay, por Dios! ¿Qué es la sepsis? Por lo que entendí Gengira se fue a hacer un aborto Por lo que entendí ¿En Tailandia es legal? Pero viene sin... Bueno, las clínicas tampoco son legales Pero... No sé, chicos No sé Infórmeme, por favor Por lo que entendí Gengira se fue a hacer un... Un aborto Entonces, por eso... Pero estaba triste O entendí mal O estaba embarazada Ay, qué sé yo La única pista Es la tarjeta de CDB ¿Y por qué se la tragó Pat Es guerra del periodista? ¿Por qué se la tragó la tarjeta? ¿Será que detrás de esa tarjeta de memoria Se sepa todo? Pero no creo que se sepa todo Porque el periodista no lo sabía O sea, no creo que sepan Si de ahí fue porque Gengira A la mataran O sí No creo ¿En qué estaba metido Todos las... Ay, maldita sea Ay... Zamone, por favor Decime qué pasó Es verdad La policía debe estar metida Porque... ¿Por qué quiere cerrar tan rápido Todo este caso? O quién... O el congresista Estará metido en todo esto Es algo que pensar, ¿eh? El congresista La mafia Pueden estar todos unidos En una red de trata Ilegal de personas De narcotráfico Eso puede ser, chicos Eso puede ser Ay, por Dios Me está haciendo doler Mi cabeza esta serie Y apenas vamos 17 minutos de capítulo Ay, por qué está solo Disfrutando el frío Ay, es refrescante Ah, claro Porque Bangkok Tiene un clima Súper caliente Ay, vino Ay, fue al pueblo A buscar felicidad Para, amigo ¿Quieres volver? ¡Oh! No, querido No quiero volver Prefiero sufrir aquí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué quieres sufrir acá? ¿Qué pasó en Bangkok? ¿Qué pasó en Bangkok? Ah, mira Acá no va a competir Con ningún otro médico Un punto Oh, se escapó de su familia Porque vivían Compitiendo entre hermanos Subía a Bangkok Es como un bucle Temporal de seguir Que luego despierta Y se repite otra vez Como que Vive en constante ¿Cómo se puede decir? En constante presión ¿En constante presión? Oh, ¿encontraste lo que viniste a buscar? Aún no Ah, lo encontraste Tienes enfrente Maldito Una especie de escena Verde Creo que es demasiado verde Oh, es difícil de complacer ¿Qué hay de ti? ¿Qué tipo de felicidad? Ah, ese es un repalazo Ese es un repalazo Chicos Debería ser un poco más travieso Oh 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 Lo está escribiendo él Él es su felicidad Oh, por Dios Lo está escribiendo Oh Oh, por Dios Qué hermoso Ahí está Nam Hola 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 El congresista se metió con Nam No puedo creerlo El congresista Ay, el congresista con menores de edad El congresista Ay, por Dios No dije nada No te causaré ningún problema Ay, no Ay, le va a pagar Quiero ir a casa Quiero ir a casa La tiene secuestrada La tiene secuestrada La tiene secuestrada No la quiere llevar a su casa Ay, no puede ser Ay, la va a dejar Hasta que tenga ganas De dejarla ir ahí Ay, no ¿Por qué se metió con el con... ¿Por qué se metió con el congresista? ¿Acaso Genji la sabía Que se metía con menores de edad? ¿Y que la drogaba? Eso no sabemos Consejería familiar Ay, ahí es donde le practicaron Ay, no puedo creerlo Uy, qué espalda tiene El fiscal Es ahí Yo les dije Yo les dije Ay, ellos se pasaron Ojo y no No puede ser No puede ser ¿Qué es lo que están en contra de esto? ¿Eh? ¿Eh? Es decisión de la mujer, querido Es decisión de la mujer Ay, che No puedo mordular A la virga ¿Cómo lo vas a interrumpir En ese momento, querido? ¿Cómo lo vas a interrumpir? Se va a enterar que Shengira tuvo una Se va a enterar que Shengira tuvo un aborto ¿Viste? Yo les dije Yo te lo dije Yo te lo dije Mira como lo espera Pero por qué investigaron tanto su privacidad Y la privacidad de Shengira Qué mal, qué mal, qué mal que la atropechen así ¿Lo van a investigar? Uy, yo les dije Mira, es la enfermera del hospital ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Clínica ¿Una clínica de aborto? Sí Muy bien No creo que haya nada malo en eso Muy bien Si no quiere tener el hijo No lo tiene que tener Está muy bien Te apoyo, querida Te apoyo, Anam No puedo decir si está bien o mal Este Bun Ay, medio pro-Vide este Bun No sé, Bun Cuidadito, Bun Quiero decirle que sí Uy, sí lo hizo ¿Quién trajo a Hengira? ¿Quién la llevó a Hengira ahí? ¿La llevó alguien? ¿Quién la llevó? Ahí está Hengira Ok Es que es el principio Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Quién llevó a Hengira? ¿Quién es? ¡El fiscal! ¡Noooo! ¡La verga, no! ¡Es el fiscal! ¡Noooo! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Por eso se separó del fiscal! ¡Porque la obligó a hacerlo! ¡No! 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 ¡La obligó! ¡La obligó! ¡No! ¡No, mami! ¡No! ¡La obligó! ¡La obligó! ¡La obligó! ¡La obligó a hacerlo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Es una clínica ilegal! ¡Ay, disculpe! ¡Pero! ¡Oh, por Dios! ¡Me gustó! ¿Cómo trató el... O sea, el tema de... del aborto este capítulo? Lo vamos a hablar al final pero me gustó mucho cómo lo trató y cómo lo dijo la doctora Nam muy bien me gusta Hashtag I love you Nam ¡Mira! en agosto tuvo una sepsis ¡Ah! ¡Una infección! ¡Uh! ¡Mirá! Y el que la enfermera que le hizo que se lo hizo estaba en el hospital ¡Miren la cara de Tom! ¡Oh! ¡Loca de mierda! ¡Le pegó! ¡Va a ir a... ¡Oh! ¡Lo va a ir a buscar! 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 ¡No! ¡Uh! Le está llamando le está llamando le está hablando ¿A quién le está hablando? Quiere que le cuente la verdad Un cliente ¡Ah! Es un mentiroso está hablando con su hermano ¡Mmm! ¡Bun está ya dudando! Pero dice bueno Voy a dormir con él mejor ¿Viste? Se fue tranquilo ¿Dueron en la misma cama teniendo un cuarto tan grande? Creo que lo había dicho en el segundo capítulo no porque dormía con él pero igual muy raro ¡Dale amigo! ¡Dale Boon! Entra a los archivos quiero ver que tiene ¡Qué vueltero amigo! ¡Dale! Necesitamos aceptar la verdad la verdad la verdad de que la verdad de que ¡Bun! ¿Qué encontraste? ¡Uh! ¡Uh! El mismo video ¿Es Snum? ¡Ah! 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 Por Dios ya entiendo por qué ¡Ay! ¿Lo llevó de paseo a Atan? A Bundio Ok ¡Ah! 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 ¡Tú le está cantando! Cuando estamos juntos ¿Es mi orgullo de cada día que pasa ¡Ay! 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 Asumo que la van a subir esta a su perfil de Instagram que era vida real chicos Voy a buscar la canción No sé por qué no la escuché Si la había visto que la había compartido un chico No, no no me acuerdo por qué no lo vi Ah, no tenía instalado Spotify Él es mi secreto accidental ¡Oh! Un lirio Compró un lirio para su jardín porque dijo que era todo verde ¿Se acuerdan? ¿O no lo dijo? ¿Qué significa? ¡Que está enamorado de vos! ¡No te lo voy a decir! Estoy haciendo un jardín de Chile ¿Puedes abrir el agua por mí? Ok Le hice un jardín le hice un jardín le hice un jardín le hice un jardín solo para Boone porque dijo que había solo hogar en su patio en su patio bueno en su bosque ¿Qué patio? Eso es un bosque chicos Mi amor qué tierno le hice un jardín estoy feliz Qué genial ¿no chicos? ¿O solo yo estoy alucinando con estos dos? Ok Ok, ok Primero voy a responder algo que me dijeron mucho que por qué no no hago el capítulo 7 en la semana ya que sale pirateado bueno hay algo que se llama apoyar que que nada o sea no veas nada ilegal chicos la página tiene sus criterios al español entonces ¿por qué vas a ver en otro lado? Esperá una semanita más y velo o sea ¿qué sentido tiene? para mí está o sea yo lo vería cada semana apoyaría a los artistas porque bueno por cada reproducción ganan imagínense chicos ganan plata entonces tienen que pagar a artistas para crear nuevas series productoras y todo y bueno además gente agarra y la piratea y súper feliz y después nada bueno yo estoy en contra de eso bueno ahora vamos a estar al punto me encantó esta serie hay por dos me tiene alucinando me tiene alucinando esta serie es muy buena es súper interesante todo este capítulo no tuvo desperdicio no tuvo nada desperdicio de este capítulo número 6 fue todo interesante todo interesante sabemos más sobre la vida de Shane sabemos sobre el fiscal lo que le obligó a hacer a Shane sobre más sobre la vida de Boone sobre la vida de Tan compartía mujer con el fiscal el fiscal entregó a su mujer a los peces gordos o sea que a la mafia o sea la mafia y al al congresista el congresista se mete con menores de edad es como toda una red de cosas que no sabes si fue por eso que mataban a Gengira o Gengira vio algo que no tenía que ver o estaba investigando o algo no sabemos no sé no sé y en esa cabaña donde fue a verlo el 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 periodista que percibió el auto negro es ahí donde esconde a Nam el congresista así que mucho cuidado con viejos así cuídense no sé chicos bueno si les gustó el contenido denle like comparense suscríbanse y llegan hasta acá por favor no sé comenten llegué al final así que nada chicos si les gustó chao chao konichiwa hayan senyor con con 潮 que que qué